Por el Colegio 6, Maestro Roja, Rubén Huelva Rúa, Rubí Torres Rueda, Samuel Olivera Sicardo, Blanca Valle Herrera, José Manuel Faura García, Geray Gómez Oliva. Por el IES, Vázquez Díaz, Leila Lisset, Paz Picardo, Aitor Oliveira Lozano, Paula Macarro Caro, Miguel Rodríguez Moya, África Matas Martín, Paula López Gómez, Siempre se cree que porque sois adolescentes o niños y niñas no podéis opinar y creo que hoy es un día importante para que toméis conciencia de lo que es tener palabra y usarla para aquello que creéis que es necesario. Y hoy pues es un ejemplo claro de ello. Quiero recordaros que nuestro municipio está reconocido como ciudad amiga de la infancia y todas estas actividades van en torno de ese día en el que Nerva se convirtió en amiga de la infancia. Jugáis un papel determinante y no solamente ahora en el presente sino que sois el futuro. Vosotros con todas las actuaciones que tenéis y con todo lo que vayáis haciendo día a día vais a hacer de Nerva un pueblo mejor y a la vez una sociedad mejor. Y esa es la importancia que tiene que hoy estemos aquí. Que todos reconozcáis vuestra labor y que sois un granito de arena en una gran montaña. Entonces os felicito por vuestra implicación y por toda la ayuda que dais a la sociedad que aunque parezca poca es mucha. Y un aplauso a nuestro plenario que hoy están aquí haciendo la función que hacemos mucho de nosotros. Tanto como de mis compañeros que están aquí al fondo y nos acompañan. Como de otros grupos que no están aquí pero a la vez también forman parte de lo que es el salón de pleno. La importancia de formar parte de un plenario es relevante. Ellos son los que trasladan todo lo que vosotros queréis decir. Entonces aquí se toman muchas decisiones importantes. Creo que es el ejemplo más claro de vivir en una democracia. Y hoy nuestros jóvenes de nuestro municipio asumen ese papel tan responsable. Por lo tanto que tengáis una buena jornada, que disfrutéis del acto. Y valoreis lo importante que es. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy, 23 de noviembre de 2018... Hoy, 23 de noviembre de 2018, estamos aquí en el salón de plenos de nuestro ayuntamiento para conmemorar el Día de la Infancia. A continuación, nuestro compañero Samuel Olivera Sicardo tiene la palabra y hará lectura de una declaración institucional sobre los derechos del menor que hoy celebramos. Una fecha para celebrar los logros de los últimos años en favor de la infancia. Y para recordar que todavía millones de niños se enfrentan a una vida de pobreza, de nutrición o abusos, el Día Mundial de los Niños es una fecha para celebrar. Por eso, en Elba, hoy nos pintamos azul para recordar con más fuerza, si cabe, que todos nuestros trabajos tienen un único fin. Lograr que todos los niños y niñas, estén donde estén, tengan la misma oportunidad y no tengan más preocupación que los de ser niños. Pero también es el día para lanzar la voz por los niños más vulnerables y decirles que no les recomendamos solo hoy, sino todos los días, de nutrición, falta de acceso a agua, niños fuera de la escuela, conflictos o violencia, son solo uno de los desafíos que tenemos por delante. Entonces, ha sido el objeto del décimo pleno infantil que el pasado viernes 16 de noviembre se celebra en el Parlamento de Andalucía y al que tres componentes de este consejo fuimos en representación de Nerva. Con el Consejo Provincial de Infancia de Huelva, desde el Consejo de Infancia y Familia de Nerva, queremos aprovechar la ocasión para informar a toda la ciudadanía que, fruto del trabajo que venimos realizando desde el Consejo Provincial de Huelva, desde el mes de septiembre, hemos concretado tres líneas de trabajo, mayores igualdad de género y violencia. Que el próximo mes, Nerva organizará el tercer encuentro provincial del Consejo de Infancia. Los niños y niñas de Nerva queremos alzar la voz, junto con el resto de niñas, niños y de Andalucía. En Andalucía, la infancia está siendo protagonista durante toda esta semana. Con la presencia de niños, niñas y adolescentes de los Consejos de Infancia, participamos en diferentes actos, donde hemos reivindicado nuestros derechos y abordado sus principales competencias en el Consejo de Participación de nuestra localidad. En las últimas décadas se han conseguido grandes logros para la infancia, como la reducción de más de la mitad de las tasas de portabilidad infantil, un mejor acceso a aguas portables y a educación o una mejor nutrición. Sin embargo, todavía millones de niños se enfrentan a una vía de pobreza, de nutrición, falta de acceso a servicios básicos por riesgo de sufrir, explotación, violencia y abusos. Por todo ello, sigue siendo necesario este Día de los Niños, que se conmemora desde 1954. Esta fecha está también el aniversario de la adoptación de la Declaración Universal de Derechos del Niño, 1959, y de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, el Tratado Internacional más universal ratificado por todos los países del mundo, excepto por Estados Unidos. Hoy celebramos todos los logros conseguidos en los últimos años, pero también recordamos que ha dado mucho por hacer parte de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo disfruten de sus derechos y puedan preocuparse tan solo de ser niños. A continuación, nuestro compañero Miguel Rodríguez Moya hará lectura de la declaración institucional que desde este Consejo hemos elaborado, aprovechando que el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde el Consejo de Infancia y Adolescencia de Nerva, queremos aprovechar esta ocasión para desde esta institución hacer oír nuestra voz y abordar con una de las líneas de trabajo que desde el Consejo Provincial hemos extraído unas problemáticas que nos parece que merece una atención urgente por parte de todas las instituciones. La violencia de género y, en concreto, contra las mujeres y niñas. La violencia de género todavía es, en el siglo XXI, una lacra social urgente a erradicar, que afecta a las mujeres y, en especial, a las niñas de todas las culturas, clases sociales y niveles académicos y proponemos que esta sea la tarea prioritaria para todos los países del mundo. Ante estas situaciones, proponemos trabajar para la aprobación e implementación de leyes contra la violencia de género en todo el mundo, creación de mecanismos de denuncias accesibles y adecuados a las niñas y adolescentes, incorporación de las voces de las víctimas en los foros de debate y en la toma de decisiones, el posicionamiento de toda la sociedad a favor de las víctimas y de todas las personas, grupos e instituciones que se solidaricen con las víctimas y el rechazo hacia las personas maltratadoras. Nada de lo anterior será posible si no se ponen los medios para la educación y la socialización preventiva de la violencia de género y el uso de las TIC para su prevención y denuncia. La visibilización de la realidad a partir de datos y estudios a nivel local, estatal e internacional. Exigimos tolerancia cero a la violencia de género contra las mujeres y las niñas en el mundo. Sin otro punto del día, agradecer a todos los presentes de la asistencia a este pleno infantil y al ayuntamiento, colegio e instituto por todos los medios prestados para su realización. Muchas gracias. Gracias.